La policía militar de Siria Un fotógrafo de la policía militar de Siria entregó pruebas claras que muestran el asesinato de unos 11 mil detenidos en cárceles de guerra siria, en circunstancias que evocan los campos de la muerte de los nazis, dijeron exfiscales de crímenes bélicos. El descubrimiento de las fotografías eleva la presión sobre el presidente sirio Bashar al-Assad, quien a juicio de Estados Unidos ha cometido crímenes de guerra contra su propio pueblo durante la guerra civil. Assad ha negado estos crímenes y ha dicho que combate a terroristas que quieren usar Siria para extender el caos en Oriente Medio. Sin embargo, las 55 mil imágenes suministradas por el fotógrafo que dejó Siria después de dar a conocer las fotografías de los opositores de Assad muestran cuerpos esqueléticos y mutilados. Con claras señales de torturas, algunos cadáveres no tienen ojos y otros presentan marcas de estrangulamiento o de electrocuciones. El desertor, que ha sido denominado César, pero cuya identidad no se ha revelado a los medios, trabajó como investigador criminal para la policía militar siria durante 13 años. Los altos cargos del gobierno sirio podrían enfrentarse a cargos de crímenes de guerra por las pruebas aportadas por el fotógrafo, dijeron tres exfiscales internacionales. Con información e imágenes de Reuters, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.